Música Quedamos subcampeonas de Europa, sub-22, y luego pues a partir de ahí dijo, oye, si probamos a jugar competiciones internacionales y demás, y fue cuando empezamos. Hicimos un cuarto en una prueba internacional, en un Open en Rusia, creo que fue el más importante, el más inesperado también, porque era la segunda competición internacional la absoluta que nosotros jugábamos, y fue una sorpresa total y lo vivimos súper intenso. Música Sentirte que estás entre los mejores y que entrenas para estar entre los mejores, pues a mí es un orgullo enorme, aparte de cuando ganas, que es una satisfacción enorme y las alegrías que te llevas, sobre todo el que mejoras, que puedes superarte, que cosas que no hacías al principio ahora las consigues, y cómo te influye también en tu vida normal, que parece una tontería, pero el deporte influye mucho en la vida de cada uno. Música Tienes que desplazar muy rápido por la arena, tienes que tener que decir buen salto, buen control de balón, mis compañeros y yo nos llevan muy bien, y nos comprenentramos sobre todo muy bien en el campo, que creo que eso es lo que tenemos bueno nosotras, que nos comprenentramos bien y jugamos muy bien juntas. Música Conseguir estar en los grandes LAN y mantenernos ahí sería una pasada porque es donde están los grandes equipos y ese sería el gran reto nuestro. Música 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 Música